Vida de Santidad Solo llegaremos a comprender el hondo sentimiento humano que tenía el santo y el profundo amor a Dios que lo animaba. Si estudiamos detenidamente sus escritos contenidos en las confesiones, la lórica y la carta Coróticus de San Patricio, conoceremos el secreto de la extraordinaria impresión que causaba a los que lo conocían personalmente. Patricio era un hombre muy sencillo, con un gran espíritu de humildad. Decía que su trabajo misionero era la simple actuación de un mandamiento divino y que su aversión contra los pelagianos se debía al absoluto valor teológico que él atribuía a la gracia. Era profundamente afectuoso, por lo que vemos en sus escritos referirse tantas veces al inmenso dolor que le produjo separarse de su familia de sangre y de su casa, a la que le unía un gran cariño. Era muy sensible, le hacía sufrir mucho que digan que trabajaba en la misión que había emprendido para buscar provecho propio. Por eso insistía tanto en el desinterés que lo animaban a seguir trabajando. En uno de sus escritos, llamado Confesiones, incontables dones me fueron concedidos con el llanto y con las lágrimas. Contraría a mis gentes y también contra mi voluntad, a no pocos de mis mayores. Pero como Dios era mi guía, yo no consentí en ceder ante ellos de ninguna manera. No fue por mérito propio, sino porque Dios me había conquistado y reinaba en mí. Fue él quien se resistió a los ruegos de los que me amaban. De suerte que me aparté de ellos para morar entre los paganos de Irlanda, a fin de que predicarles el Evangelio y soportar una cantidad grande de insultos por parte de los incrédulos, que me hacían continuos reproches y que aún desataban persecuciones contra mí, en tanto que yo sacrificaba mi libertad en su provecho. Pero si acaso se me considera digno, soy pronto a dar hasta mi vida en nombre de Dios, sin vacilaciones y con gozo. Es mi vida la que me propongo pasar aquí hasta que se extinga, si el Señor me concede esa gracia. Los frutos de su santidad. El buen trabajo de la misión de San Patricio se debe ante todo a su fe, por la que se disponía a cualquier sacrificio, y a la inteligente organización que supo crear en esa isla, carente de ciudades y dividida en muchas tribus o clanes, dirigido por un jefe independiente cada una. Se supo adaptarse a las condiciones sociales del lugar, formando un clero local, consagró obispos y sacerdotes, y fundó monasterios y pequeñas comunidades cristianas dentro del mismo clan, sin rechazar usos ni costumbres tradicionales. Tuvo la feliz idea de que el obispo de cada región fuera al mismo tiempo el abad, o superior del monasterio, más importante del lugar. Así cada obispo era un fervoroso religioso, y tenía la ayuda de sus monjes para enseñar la religión del pueblo. Las vocaciones que consiguió para el sacerdocio y la vida religiosa fueron muchísimas. La obra de evangelización pudo progresar rápidamente, gracias también a que San Patricio atrajo muchos discípulos fieles, como Benigno, quien estaba destinado a sucederle. Siempre fue muy fiel a la iglesia, a pesar de la distancia. El santo se mantenía en contacto con Roma. En el año 444 se fundó la iglesia catedral de Armag, hoy Armog, la sede principal de Irlanda, dato que está asentado en los anales Ulster. Es probable que no haya pasado mucho tiempo antes que Armag se convirtiera en un gran centro de educación y administración. San Patricio, en el transcurso de treinta años de apostolado, convirtió al cristianismo a toda Irlanda. El propio santo alude, más de una vez, a las multitudes, a los muchos miles que bautizó y confirmó. Ahí dice San Patricio, donde jamás se había tenido conocimiento de Dios, allá en Irlanda, donde se adoraba a los ídolos y se cometían toda suerte de abominaciones. ¿Cómo ha sido posible formar un pueblo del Señor, donde la gente pueda llamarse hijos de Dios? Ahí se ha visto que hijos e hijas de los reyesuelos escoceses se transformen en monjes y en vírgenes de Cristo. Sin embargo, como es lógico pensar, el paganismo y el vicio no habían desaparecido por completo. En las confesiones que fueron escritas hacia el fin de su vida, dice el santo, a diario estoy a la espera de una muerte violenta, de ser robado, de que me secuestren para servir como esclavo o de cualquier otra calamidad semejante. Pero más adelante agrega, me he puesto en manos de Dios, de misericordia del todo poderoso Señor que gobierna toda cosa. Y como dijo el profeta, deja tus cuidados con el Señor, que Él proveerá de manera de aliviarlos. En esta confianza estaba sin duda su incansable valor y la firme decisión de San Patricio a lo largo de su heroica carrera, su fortaleza de no permitir a los enemigos del catolicismo que propagaran allí sus herejías. Fue una de las razones para que Irlanda se haya conservado católica. La obra del incansable misionero dio muchos frutos con el tiempo. Lo vemos en el maravilloso florecimiento de santos irlandeses. Logró reformar las leyes civiles de Irlanda. Consiguió que la legislación fuera hecha de acuerdo con los principios católicos, lo cual ha contribuido a que esa nación se haya conservado firme en la fe por más de 15 siglos, a pesar de todas las persecuciones. Según un cronista de Britania, Nenius, San Patricio subió a una montaña a rezar, a hacer ayuno, y desde aquella polina Patricio bendijo al pueblo de Irlanda. Y el objeto que perseguía al subir a la cima era el de orar por todos y el de ver el fruto de sus trabajos. Después, en edad bien avanzada, fue a recoger su recompensa y a gozar de ella eternamente. Patricio murió y fue sepultado en el año 461 en Saúl, región de Stranford, Low, donde había edificado su primera iglesia.